Bueno, señor, están terminando el cambio de las pastillas de freno, así que si aguarda unos minutos su auto va a estar listo. Bueno, dale, perfecto. No, no, no hay ningún... Eh, ¿sabés qué? No tengo ningún apuro, de verdad. No hay ningún apuro, yo puedo venir mañana, o pasado, o en algún otro momento, pero... ¡Después paso! Peugeot Rapid es el servicio de mecánica ligera sin turno previo para que tu Peugeot esté siempre como lo querés tener en el menor tiempo posible. Llevando tu Peugeot a un Peugeot rápido o servicio oficial adherido durante noviembre y diciembre, te podés ganar un Peugeot 208.